Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, esto es Janet Ok, bienvenidos de nuevo a mi canal, si eres nuevo no te olvides de suscribirte y darle like a este video para que sigamos creciendo Y hoy les traigo una idea, por si no tienen idea de que disfrazarse en Halloween Obviamente si lo festejas y no lo festejas, pues igual en noviembre voy a subir maquillajes de Katrina y así Esta es la idea 1 de 5 que voy a hacer Y pasé, esta idea es, por si no saben de que disque vengo vestida, es del Black Swan o el cisne negro Y yo pues, el chiste de esto es de no complicarte ni gastar tanto Entonces yo me puse este vestido que era de mi graduación, pero si da el gatazo como que es algo, como un corset de los que usan De abajo no es un tutu, pero igual pues para el video está bien Igual si tú puedes conseguir el corset y un tutu, perfecto Y me hice con estas banditas, simulando como esas cosas que se ponen las bailarinas de ballet aquí Y ya con esto lo hice, pero ahorita vamos a hacer el maquillaje, así que vamos Ok, ya me preparé mi piel, ya me puse mi crema hidratante y mi primer y todo eso Y ahorita voy a empezar con los ojos porque son los que van a tener la atención Ok, ya tengo aquí mi espejo, este también tiene un aro de luz, pero como pueden ver aquí ya tengo un aro, entonces no lo necesito Y lo primero que vamos a hacer es ponernos si tienes algún primer para los ojos o algo así Yo no tengo, voy a ponerme corrector para tapar todo lo cafecito que tengamos en el párpado Así que me lo voy a poner Y después voy a difuminar Ok, ya me puse el corrector y ya no se ve lo cafecito Y voy a empezar con un color negro, con una sombra negra, voy a utilizar esta, esta es de la paleta color glow Creo que, bueno así dice Y voy a ocupar una brochita así de plana Para comenzar a hacer como el boceto de... Bueno, el boceto del ojo y ya después empezar a rellenar Ok, me... pausa, me puse... ya me puse el corrector de abajo de las ojeras Para... porque mire que tengo que hacer... junto con el boceto tengo que empezar lo de abajo Entonces ya no iba a poder ponerme bien el corrector abajo Entonces primero me lo puse y ya seguí con un poquito de... de polvo traslúcido Para que se quede quieto el corrector de los ojos Ok, voy a... Se me metió algo el ojo Ok, ya, perdón Voy a empezar a hacer el boceto y lo voy a poner en cámara rápida porque no esté tan largo el video Ok, así va el boceto Se va viendo bien, me gusta Nada más ya, ahora ya después de... voy a retocar algunas otras cositas Y voy a rellenar después Oh my god Ya lo rellené todo y me encanta Bien Y todavía le falta ponerle que... más cositas para que parezca esto más plumas Pero va quedando genial Lo amo Lo amo, lo amo, lo amo Ok, ahorita... Ok, ahorita voy a empezar con un cotonete y hago mi celar A borrar algunas... algunas partes para que parezcan plumas Porque eso lo que borre después lo voy a poner en blanco Ok, así va quedando y lo amo Ya me hice como esta simulación de las plumas Y está quedando como yo quería Me encanta Ahorita ya voy a comenzar con lo de la cara y todo eso Así que... Primero me voy a poner acá como blanquito Tengo esta paleta Y aquí hay un blanco Es este Y voy a empezar a... con una brocha... brocha Brocha, sí, fluffy Voy a empezar a ponerme acá abajo blanco Así va lo de blanco O sea, sí es el maquillaje No lo pongo así Pero sí va lo de blanco Pero tengo como algunos granitos y marcas rojas Que me voy a tapar con corredor primero Ok, ya terminé de ponerme lo blanco Bueno, como blanco, si se dan cuenta No me veo de mi tono, no me veo diferente Acá abajo no tengo tanto y se ve la diferencia Entonces voy a empezar a contornearme Me tengo que hacer un contorneado como bien extremo Porque así es el que lleva este personaje Entonces sí, voy a hacerme el contorno Ok, ya me contorneé Me hice el contorno muy exagerado Como pueden ver Y ahorita voy a empezar con los labios Que también son muy importantes Me delineé los labios con un poquito de negro Y se ven cool Entonces ahorita les voy a poner Ay, mi corrector Listo Le voy a poner mi labial rojo Y aquí al centro voy a difuminar con negro y rojo y así Para que haga como un guindita por ahí Ok, me hice los labios Y así se ven Combiné el labial con este labial Bueno, este es lápiz Para, ¿cómo se dice? Contornear los labios Y de reñar O sea, este lo combiné con la sombra negra que usé en los ojos Y se ve bien O sea, se ve algo linda que yo quería y necesitaba Ay, sí Se va viendo súper bonito Me encanta Entonces ahorita voy a terminar algunos detalles Ok, así va quedando nuestro maquillaje Y voy a contornearme estos Mis huesitos Huesitos, esto se me olvidó su nombre Y voy a hacerme aquí como unas plumas Como si estuvieran saliendo Como si estuvieran encajadas No sé, siento que se va a ver cool Listo, ok Entonces ahorita ya voy a empezar a hacer Las plumitas de aquí Bueno, para eso Voy a utilizar un delineador de ojos De plumón Para hacerlas Obviamente primero voy a hacer el boceto Con la sombra negra Un tip Es que siempre Hagan borradores Antes de Hacerlo con el delineador O sea Hagan con sombra Con sombra Su figura Y así Hasta que estén seguros De que les gusta como está Usen el delineador Porque si Si lo hacen Desde el principio con el delineador Puede que no les guste Y luego para Borrarlo Luego volverlo a empezar Puede que sea más difícil Más difícil Más difícil Para ustedes Perdón El borrar Y con la sombra no Con la sombra es muy fácil borrarla Entonces Siempre hacer borrador con sombra Ok Aquí Aquí ya hice el boceto Y así quedó Me puse bien roja De que De que le estuve haciendo así Porque es súper sensible Esta parte de mí Entonces nomás Con pellizcarme un poquitito Ya se me pone rojo Pero Ya está el boceto Y ahora sí Ya voy a empezar a delinear con esto Y hacer como Las Los detalles De como siempre se estuvieran Se me estuvieran saliendo O encajando Ya delineé las plumas Y Si me gustaron Si fue algo difícil Pintarlas Pero Me encantaron Me hacen ver bailarina Me encantaron Oh my god Este look Está Terminado Oh my god Muchísimas gracias Por ver Este video Espero que les haya gustado Muchísimo He de aclarar que Esto no es un tutorial Porque Yo no sabía lo que estaba haciendo La verdad Entonces no quiero que se equivoque Pero se pueden inspirar en mí En lo que En mi maquillaje O cosas así Es no Me encanta La verdad Me quedé sin palabras Definitivamente Si tuviera que ir A una fiesta en Halloween Me haría este maquillaje La verdad Me vio simplemente Hermosa De verdad Me quedó genial Es que No tengo palabras Me encanta Me encanta Así que Bueno chicos Esto es todo Espero que les haya gustado Muchísimo Muchísimo Este video A mi me encantó Hacer este video Y espero que les sirva También No se olviden De suscribirse Si son nuevos En el canal De darle like A este video Comentarme Y seguirme En todas mis redes sociales Que se las voy a poner Aquí Ahí Y vayan a Mi tiktok Que también ya se lo puse ahí Ahí voy a estar subiendo Un tiktok de este maquillaje Para que vayan Y le den mucho amor Igual síganme en Instagram Como ya les dije Bueno en todas mis redes sociales Y los amo muchísimo Nos vemos en el próximo video Y En el próximo disfraz Los amo muchísimo Muchísimo Gracias